Y estas son las nueve últimas integrantes del grupo de chicas de Gears Planet 999 Kepler. El episodio final del programa de supervivencia de M.NET Gears Planet 999 ha terminado, lo que significa que finalmente han decidido a las ganadoras. Aquí están las nueve integrantes del nuevo grupo de chicas Kepler. 9. Shen Xia Tong. Shen Xia Tong, del grupo japonés Top Classic Entertainment, es el noveno miembro de Kepler con 700,663 puntos de votantes. Durante el transcurso del programa, Shen Xia Tong, de 21 años, mostró sus habilidades con las actuaciones de Rumor, The Produce, 48, How You Like That, The Black Bean, Fate, Lee Seung-hee y la canción original de Shay con Tim Medusa, su MBTI, S-I-S-F-J y su habilidad especial en la danza. Antes de Gear Plant 999, Shen Xia Tong también compitió en Produce Camp 2020. De hecho, me estaba preparando para dejar el escenario, porque en un anuncio anterior siempre estuve en el rango 3, pero fue una suerte. Muchas gracias por votar, Planet Guardians. Vine aquí con esperanza y preocupación, pero recuperé mi confianza y me probé a mí misma, que no soy tan mala. Creí que podría lograr todos mis objetivos. Gracias por los maestros, buen trabajo a todos. A todos los miembros del personal, gracias y a todos nuestros compañeros de equipo. Quiero decir esto, aunque no podamos estar juntos, estés donde estés, sé feliz y lo hiciste muy bien durante estos últimos meses. Aquí está la trayectoria de Shouting desde el episodio 1 hasta ahora. 8. Sakamoto Mashiro. Sakamoto Mashiro de el grupo japonés 143 Entertainment es el octavo miembro de Kepler con 708,149 puntos de los votantes. Durante el transcurso del programa Mashiro de 21 años mostró sus habilidades con las interpretaciones de Doom Doom de G-Idle, Fiesta de East One, In the Morning de Itzy y la canción original de You Plus Yo, Igual Amor. Con el equipo de 7 Minutos Amor, su MBTI es INFP y sus habilidades especiales son bailar y cocinar. Ella dijo, en primer lugar, este fue mi sueño durante tanto tiempo. Muchas gracias a Planet Guardians, esta vez no pensaré que lo lograrán. Ni siquiera preparé el discurso. Muchas gracias por ayudarme hasta aquí. Gracias por ayudarnos a crecer. Maestros, esta audición fue la última oportunidad para mí, así que fue un gran regalo para mí. Amo a toda la gente que conocí aquí. Haré todo lo posible para convertirme en un gran artista. Además, mis amigos que todavía están esperando, todos mis unis y hermanas menores, te quiero a todas. Gracias. Aquí está la trayectoria de clasificación de Mashiro desde el episodio 1 hasta ahora. 7. Esaki Hikaru. Esaki Hikaru del J-Group de AVEX Artist Academy es el séptimo miembro de Kepler con 713,322 puntos de los votantes. Durante el transcurso del programa Hikaru de 17 años mostró sus habilidades con presentaciones de Bumbaya de Blackpink, DEV de EXO, No Excuse de Meghan Trainor y la canción original Shake con Tim Medusa. Su MBTI y ESFG y sus habilidades especiales es rapear. Ella dijo, honestamente nunca pensé que podría llegar al grupo de debut. El hecho de que esté aquí en el final es irreal y estoy muy feliz. Gracias por votar por mí, Planet Guardians. Estoy tan feliz. Gracias. Aquí está la trayectoria de clasificación de Hikaru desde el episodio 1 hasta ahora. 6. Kan Yaseo, ex-boosters. El ex miembro de boosters Kan Yaseo de 143 Entertainment del K-Group es el sexto miembro de Kepler con 770,561 puntos de los votantes. En el transcurso del programa, Yaseo de 16 años mostró sus habilidades con las actuaciones de Crazy, The 4-Minute, Fiesta de Ease One, Fate de Lee Sun G y la canción original de Utopía con Team Unicorn. Su MBTI es ENFJ, lo que significa que es una oh my god, aquí dice una mala palabra. Dice que es una poo y su habilidad especial es la actuación. Lo raro es que aquí están traduciendo, le ponen supuestamente con un montón de asteriscos y luego en el traductor dice una, que es una poo, ya saben qué. Ella dijo, en realidad al principio cuando los maestros eligieron el rango, mi rango bajó y bajó de nuevo, así que esta vez no pensé que pudiera estar en el top 9 y eso me hizo sufrir. Me gustaría agradecer a los guardianes del planeta, además gracias por ayudarme a estar en pie en el escenario, miembros de nuestro personal y maestros. Ni siquiera me imaginé esto, además Unis gracias por el apoyo siempre. Mashiro lo logramos juntos. Estoy tan feliz ahora, estoy muy agradecido con mis padres. Mi opa, gracias. Aquí está la trayectoria de clasificación de Yesiu desde el episodio 1 hasta ahora. 5. Seo Jung Hyun. Seo Jung Hyun del K-Druck Biscuit Entertainment es el quinto miembro de Kepler con 781,657 puntos. Durante el transcurso del programa, Jung Seo de 16 años mostró sus habilidades con las presentaciones de Kiki de NCT 127, How You Like That de Blackpink, My Horse de 2PM y la canción original de You Plus Me igual a Love con el Team 7, Love Minutes. Su MBTI es NTJ y sus habilidades especiales es el hip hop y el baile de grupos de chicos. Para mí siempre estuve apoyando a las chicas que llegaron al top 9, pero gracias a todos los Planet Guardians que me apoyaron. Logré debutar. Muchas gracias a todos los televidentes de todo el mundo. Además, gracias por ayudarme. Maestros para poder mostrar mi mejor esfuerzo a los Guardianes del Planeta. Además, a mi familia que está viendo todo esto. Te amo demasiado. Mantenganse sanos. Te amo. Amo a 99 chicas y a las 18 chicas finales. Muchas gracias y los amo. Gracias. Aquí está la trayectoria de clasificación de ella. 4. Kim Dae-jung. Kim Dae-jung del K-Group de Yelfis Entertainment es el cuarto miembro de Kepler con 885,286 puntos de votantes. Durante el transcurso del programa Dayon de 18 años mostró sus habilidades con las actuaciones en el popstar de KDA, How You Like That de Blackpink, Ice Cream de Blackpink y Selena Gomez y la canción original Shake. Con el equipo Medusa, su MBTI es ESTP y su habilidad especial es la danza. Ella dijo antes de que comenzara el programa ni siquiera esperaba el debut y simplemente hice lo mejor que pude, pero llegar al grupo de debut es tan irreal para mí. Gracias por ayudarme y practicar conmigo. Todos mis amigos, gracias y los amo a todos. Muchas gracias maestros, los amo. Por último, a los miembros del personal, los escritores, los productores y todo el personal, muchas gracias. Y sobre todo mis padres, hice mi debut. Te quiero, gracias. Aquí está la trayectoria de clasificación de Dayon desde el primer episodio hasta ahora. 3. Cho Jun-jin de CLC. Cho Jun-ji de CLC del K-Group de Cube Entertainment es el tercer miembro de Kepler con 915,722 puntos de los votantes. ¿Será que uno llegó al millón? En el transcurso del programa Yu-jin de 25 años mostró sus habilidades con las presentaciones de Bubble Pop de Hyuna, How You Like That de Black Bean, Fate de Lee Seung-hee y la canción original de Shot. En el equipo de Popcorn, su MBTI en ENF y su habilidad especial es hablar japonés. Ella dijo, en primer lugar durante los últimos meses, gracias por votar por mí. Planet Guardians también vine aquí por primera vez. Estaba muy preocupada, pero después de verme a mí misma en el escenario y ser feliz, Planet Guardians lo disfruté. Pensé que era algo tan grandioso y que desafié. Gracias siempre. En todo momento quiero ser agradecida y humilde. Gracias. Aquí está la trayectoria de clasificación de Yu-jin desde el primer episodio hasta ahora. 2. Hyunin Bahiji. Hyunin Bahiji del K-Group de Playm Entertainment. Es el segundo miembro de Kepler con 923,567 puntos de los votantes. Durante el transcurso del programa Bahiji de 17 años, mostró sus habilidades con la interpretación de Mr. Chu de Fiesta de East One, Blackpink Ice Cream de Selena Gomez y la canción original de Shot con el equipo de Popcorn. Su MBTI es ESFG y sus habilidades especiales es el baile. De hecho, no pensé que llegaría a la etapa final. Estoy muy agradecida con los guardianes del planeta de todo el mundo. Mientras hacía esto, todos mis 99 amigos que han estado conmigo y practicando conmigo, estaba realmente feliz de estar con ustedes. He crecido mucho gracias a los maestros. Además, mi familia que siempre me ha apoyado, Planet Guardians, gracias por el regalo. Como artista, intentaré crecer cada vez más. Aquí está la trayectoria de clasificación de Baiji desde el episodio 1 hasta ahora. Creció bastante. Y número 1, Kim Chai-hyun. Kim Chai-hyun del K-Group de Wake On Entertainment es el miembro con el primer lugar de Kepler con 1.081.182 puntos de los votantes. Durante el transcurso del programa, Chai-hyun de 19 años mostró sus habilidades con las presentaciones de Black Mamba de Aespa, Yes or No de Twice, Maisea de IU y la canción original de Utopia con Team Unicorn. Su MBTI es SFP y sus habilidades especiales son cantar, hacer brincolaje y hablar japonés. Ella dijo, estoy tan sorprendida que ni siquiera puedo llorar. No sé qué decir. En primer lugar, estoy en primer lugar, casi casi, pensé que iba a decir. Estoy muy agradecida con los productores. Bueno, eso no lo dijo. Los miembros del personal y los estilistas, maquilladores y mis tutores más antiguos, mi familia y mis amigos, muchas gracias. En nombre de Planet Guardians, se sintió incómodo al principio, pero ahora, con solo escuchar esa palabra, me anima. Mi historia en Gear Planner 999 tiene un final feliz. Gracias, como siempre, dijeron los maestros. Intentaré apreciar todas las actuaciones. Gracias de nuevo. Aquí está la trayectoria de clasificación de Chai-hyun desde el episodio 1 hasta ahora. Y esto completa la alineación final de Kepler, así que estén atentos a más noticias sobre el nuevo grupo de chicas mientras se preparan para su debut oficial.